Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Yo soy Javier Archeni, estás escuchando el episodio 166 y para este episodio primero me presento, Javier Archeni, ya sabéis, especialista en desarrollo web y contenidos para internet y me encontráis en mi página web javierarcheni.com y como digo este es el episodio 166, estoy muy bien acompañado, tengo a mucha gente hoy aquí para hacer este episodio y empezamos por aquí por Valencia que tengo al amigo Andros Fenillosa, ¿cómo estás Andros? Muy bien, pues sí, la verdad es que hoy somos un montón, ahora sí que parece una república web, no como Andrés. Y nada, yo soy Andros Fenillosa que me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com y idcrea.es. Fantástico, esto como decía antes parece el camarote de los hermanos Mars, lo tenemos a tope. Y tenemos en Salamanca de Vivaquero, ¿cómo estás David? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Confinados, ¿eh? A joderse, a quedarse en su puta casa. ¿Qué tal Javi, cómo estás? Pues fantástico, hoy tenemos, aparte del trío este calavera, tenemos al cuarto integrante de República Web por primera vez, estamos grabando los cuatro para este episodio especial y tenemos en Múnich a Anthony Getzel, ¿cómo estás Antonín? Muy bien Javier, gracias, gracias. Encantado de hacer, de grabar mi primer capítulo para la parte de República Web. A mí me pueden encontrar en ccsolution.io. Muchas gracias. Fantástico, Anthony. Y para este episodio lo que tenemos preparado es, yo les propuse aquí a los compañeros hacer un repaso a un fenomenal artículo de la editorial O'Reilly o de O'Reilly Media que en su apartado de radar y de nuevas tecnologías, ellos publicaron recientemente, pasado mes de enero, publicaron un artículo extensísimo titulado Hacia dónde va la programación, las operaciones, la inteligencia artificial y la nube en el 2021. Y ese artículo lo que hace es desgranar lo que son las búsquedas y el interés que generan entre los usuarios de su plataforma de aprendizaje, de O'Reilly Learning Media, que es la plataforma de aprendizaje en línea de O'Reilly, que es una de las, seguramente de las más conocidas o de las más prestigiosas dentro del mundo tecnológico. Y en ese, ellos hacen un estudio del interés, de las tendencias que se mueven en el mundo de la tecnología con respecto a diferentes ámbitos. Así que, como es un estudio súper extenso, muy bien desgranado en la parte de gráficos, en la parte de datos, pero sobre todo es un artículo que se basa en lo que es la propia plataforma. Ellos explican que no es un estudio que vaya a significar nada fuera del ámbito de su plataforma, con lo que es, se ciñen a los datos que generan en su plataforma, pero debido a la cantidad de gente que ellos tienen ahí, al perfil profesional que ellos atesoran en esa plataforma, es muy fácil ver tendencias que sí que supongan movimientos sólidos con respecto a la profesión de desarrollo y tecnología. O'Reilly Media, como ya decía, es seguramente una de las editoriales con más prestigio en el mundo de la tecnología, de ahí han salido muchísimas cosas. Y como este estudio se divide en diferentes apartados, lo que vamos a hacer es que cada uno presenta uno de ellos. No vamos a coger todos, porque nos tiraríamos aquí dos horas, pero sí que vamos a coger cada uno un bloque, contamos un poco los datos, lo comentamos y así vemos, así grosso modo, cada uno de los apartados. Así que, para empezar, ¿qué te parece, Andro? Si empiezas tú con el bloque de lenguajes de programación, ¿qué nos cuentan O'Reilly? Bueno, pues os lo puedo resumir en una frase. A Python le va de lujo. Puedo dar más datos, pero eso sería básicamente porque tenemos un lenguaje que, a pesar de tener sus añitos, no para de crecer, al menos en la plataforma que tienen ellos, un 27% más que antes. Además, también ha aumentado el tema de sus búsquedas exponencialmente, tres veces más que Java posiblemente, muchísimo más que JavaScript, curiosamente. También ha crecido su uso, la verdad es que da gusto ver la estadística. Y por detrás de él, en uso, ojo, estamos viendo que Java sigue estando ahí presente. A pesar de que siempre se está diciendo que tenemos con otros Kotlin o con otros lenguajes, como puede ser Closure, Scala, tenemos otras alternativas, sigue estando a la flor de piel, al menos en el tema del aprendizaje. Pero ello no quita que haya otros lenguajes que también son antiguos que siguen creciendo, como por ejemplo C++, un 10%, o C con un 12%. Pero está mal, ¿eh? Un C o un 12%? Sí, 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 sí. Interesante. La parte de Java en realidad no me sorprende mucho, ¿verdad? Aunque no soy un gran fan de Java y me ha creado en mi vida más dolor de cabeza que placer, digámoslo así, ¿verdad? La parte de Java viene seguramente por todas estas aplicaciones con legacy o aplicaciones de empresas, ¿verdad? Que tienen años escritas y lo que hacen es, siguen desarrollando pero no la escriben, no realizan o no crean la aplicación desde cero o el sistema. Y por eso no me sorprende, lo de Java en el segundo puesto de verdad que no me sorprende, pero... Claro, esto sumarle también el dinero o el coste que debe ser rehacer esas aplicaciones. Claro. Que esto lo hemos hablado más de una vez también. Sí, exactamente. Prefiero formar un equipo y continuar el desarrollo. Exactamente. Sí que sería interesante explicar, antes de empezar también a seguir dando datos, que cuando tú ves el artículo, ponemos por supuesto el enlace del artículo, la nota del episodio, pero cuando estamos dando esos datos, ellos lo que hacen es separar en tres bloques los gráficos. Por una parte tienes la primera columna que es el uso, que podríamos asimilarlo a lo que es los materiales formativos que ellos tienen dentro de la plataforma, porque no olvidemos que O'Reilly tiene desde plataformas de, perdón, lo que son formaciones en vivo, formaciones en vivo que ha crecido una barbaridad, ahora lo comentaremos, tienen los vídeos y tienen por supuesto los libros, además de otros, los artículos, los tutoriales, tienen un conjunto de formaciones muy amplio, pero esos gráficos se dividen en lo que es el uso, el porcentaje de crecimiento en uso, que sería también una segunda columna que hay que vigilar mucho, y en tercer lugar las consultas, las consultas de búsquedas que se generan dentro de la plataforma. Por eso, cuando ellos ponen un ranking, siempre lo hacen a tenor primero del uso, pero también tienes que vigilar cómo se comporta ese crecimiento de uso en función de la tecnología, porque si tú ves, lo explico, pero si lo veréis vosotros, si ves Java, como estaba comentando Anthony, es verdad que el uso está en segundo lugar, pero el porcentaje de uso con respecto al crecimiento ha decrecido, ha disminuido, pero en cambio está muy fuerte en el tema de consultas. Nosotros contamos los datos, pero no viene de más ver el gráfico para comprender cómo se comporta cada una de las tecnologías y todas las tecnologías que aparecen ahí, que son muchas. Perdona, Andros, continúa. No, no, no hay que perdonar. De hecho, ahora, a raíz de lo que estás comentando, se ve en la gráfica del crecimiento del uso que RAS o RUS y lo que sería DART es enorme, pero no significa que por ello se esté utilizando más. Como comentan ellos también en el artículo, es muy fácil crecer cuando tienes un porcentaje muy pequeño de usuarios. Entonces, ahí vemos cómo es destacable ese crecimiento, por ejemplo, dentro de JavaScript o de Python, porque ya tienen un montón de desarrolladores por detrás y que crezca, pues es bastante llamativo. Mientras que Java, a pesar de ser el segundo con más uso, sí que es verdad que está decreciendo, lo cual también es natural por otros lenguajes que están haciéndole competencia. Sí, en esa gráfica tengo que decir que está bien que traigas lo de RUS, porque es un lenguaje que efectivamente tiene un uso muy pequeño, pero ves el porcentaje de crecimiento y es espectacular. Es el mayor. RUS ahora mismo en esa gráfica se sale prácticamente de la tabla, con lo que destacaríamos el RUS y DART también. Y en cierta medida también GO, que también parece que no, pero bueno, continúa, que tú eres aquí el encargado de la jugada. Podéis aportar lo que queráis. Si estoy seguro que David se está muriendo la lengua. Algo quiere decir. Tengo una pregunta. Claro, el porcentaje de uso, ellos se refieren en el artículo, ellos hacen al comienzo o en el prólogo del artículo, hacen que son los datos de su plataforma. Yo creo que incluso si colocáramos el uso, el porcentaje de uso o de ganancia de búsqueda, de DART, de GO o de RUS, ¿verdad? Creo que sería mucho más grande si tomaran en cuenta que este lenguaje tiene su propia plataforma, ¿verdad? De aprendizaje. Por ejemplo, Golang tiene un buen tutorial en su página web, en la página web oficial del proyecto, ¿verdad? De cómo aprender y todo esto. Yo creo que de estos tres idiomas, por lo que uno lee en internet y las tendencias y todo eso, si ese estudio fuese un poco más ancho, ¿verdad? Serían incluso más grandes que el porcentaje de DART, que Python y todos los demás. Claro, ese es otro tema, que esto no es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de la industria. Ellos, como ha comentado Javier al principio, tienen unos datos de lo que ocurre dentro de su plataforma y han hecho aquí un artículo para darnos un resumen. Pero no pensemos que porque aquí esté triunfando ciertos lenguajes o ciertas búsquedas, eso luego dentro de los buscadores esté también ocurriendo. Y una de las virtudes que tiene ese artículo, por eso lo recomendamos, es que además de dar datos, también el autor del artículo, que es el vicepresidente, bueno, el encargado de la estrategia de contenidos de O'Reilly, este señor se toma la molestia de analizar cada uno de esos bloques y lo hace de manera certera. Es muy interesante todo lo que apunta este hombre porque te da una idea muy buena de cómo está la industria, hacia dónde va la industria. A mí me parece que este señor da bastante en el clavo con muchas de las cosas que dice. Venga Andrés, continúa, perdona. No, no hay nada. Hay un par de... Siguiendo con las estadísticas, los gráficos estos que hemos hablado, a mí me llama la atención un par de cositas. La primera de ellas es el poco uso de los lenguajes de programación funcional. Sobre todo se ve que no crece, o sea, está totalmente el uso estable con el tema de Closure, Haskell, Erland. Pero en cambio, tanto Haskell como Erland están decreciendo en el crecimiento de su uso. Entonces, está habiendo aquí una tendencia, a pesar de que cada vez se está oyendo más sistemas de programación funcional que está volviendo y tal, la realidad es que no es así, al menos dentro de la plataforma. A pesar que ellos comentan también en el artículo... Yo quería comentar una cosita, Andros, para apuntar lo que tú estabas diciendo también. Y una de las cuestiones principales a la hora de manejar esta información es que ves que efectivamente Haskell, Julia y Erland están bajando en porcentaje de uso, que es un uso pequeñito dentro de la gráfica. Pero quería apuntar para el tema de programación para móvil, que no aborda dentro del estudio, pero sí aparece tanto el uso de Colding, como el uso de Swift, como el uso de Java en sí. Entonces, resulta muy curioso que todos aquellos lenguajes que se utilizan para temas de programación móvil están decreciendo en su uso. Creo que es un punto muy importante. Es decir, ya el uso de Colding y de Swift ya es bajo, de alguna manera, pero tanto Colding como Swift están perdiendo el porcentaje de uso, es decir, como que la gente está menos interesada por ese tipo de temas. Y luego también la bajada de Java también es relevante. Y luego, otro detalle que me llama mucho la atención, que es que otro lenguaje que está relacionado con Java, que es Scala, que es uno de los lenguajes más utilizados que luego veremos en el tema de Machine Learning, y Middata, y en todo esto que es Scala, es uno de los que más cae, sino el que más cae de todo. Entonces, aquellos lenguajes relacionados con el entorno de Java prácticamente están perdiendo todos. Es decir, parece como que la plataforma de la JVM y todo lo que tiene que ver con eso parece que está perdiendo fuelle, no a marchas forzadas, pero sí a un nivel lo suficientemente importante como para reseñarlo, independientemente de que Java siga siendo el segundo lenguaje. No obstante, David, sí que se ve una subida exponencial de Dart. Es como que está habiendo una migración, o al menos en lo que los datos me dan la sensación que nos quieren decir que están migrando de plataformas nativas a algo pseudo nativo, como puede ser Flutter o como puede ser React, ya que crece mucho más el uso de aplicaciones híbridas, o al menos está habiendo un cambio de tecnología. Tal vez como los desarrolladores, tal vez porque es más barato. Sí, por eso te decía que la subida de Dart es muy grande, pero proporcionalmente a nivel de uso sigue siendo bastante pequeño lo que es el uso de Dart. Y los otros dos, parece que más o menos que se siguen manteniendo, tanto Colding como Swift, aunque siguen bajando. Y esa subida tan grande de Dart, es lo que decíamos, sigue siendo un lenguaje prácticamente minoritario. Es decir, que el uso de Flutter puede ser que haya crecido, y por eso se podría llegar a explicar el uso de Dart, pero no llega al nivel de desarrollo, el nivel de interés sobre las plataformas nativas. O sea, me parece que la mayor parte de la gente está más enfocada a plataforma nativa, pero sí se ve como ese posible cambio de tema. Perdón, Andros. Yo concuerdo también con Andros, y creo que también se debe a las migraciones, a estas aplicaciones Progressive Web App, como se llama, programas web progresivos, o aplicaciones web progresivas, ¿verdad? Que las empresas dicen, ok, necesito tal vez un desarrollador, ¿verdad? O tengo dos desarrolladores que me crean toda la plataforma, me ahorro dinero, y no necesito a alguien exactamente específico para Swift, o Kotlin, o Java, u otras cosas, ¿verdad? Y por eso lo que gana el valor final de la plataforma, para muchas empresas, ¿verdad? Seguramente gana más, porque puedes concentrarte en desarrollar la plataforma, y no tienes que concentrarte en desarrollar algo específico. Y además que todo esto con React o Angular, toda esta PWA, ¿verdad? Cada día, no cada día, pero cada cierto tiempo van ganando más funcionalidades que se acercan a la natividad de un Swift o de un Kotlin. Y es muy interesante. Sí, lo cual puede ser un síntoma de que cada vez se está intentando buscar desarrollos o desarrolladores que sean globales, ¿no? Que puedan trabajar tanto en el backend como el front, incluso hacer aplicaciones móviles. Aunque en la práctica, aquellos que os habéis metido sabéis que hay una brecha. O sea, no es todo tan parecido como parece. Sí, claro. Otro de los detalles... Sí, ahí fijaros que da... Perdona, Javi, y ya me callo. Sí destacar que Javascript ha subido brutalmente a nivel de uso de la plataforma. Es decir, que Javascript no está muerto, muchísimo menos, sino que sigue teniendo un crecimiento bastante decente. y que de hecho eso podría llegar a explicar parte de lo que decís de las PWAs, ¿no? Y del tema de lenguajes de Frontend. Me parece como que los lenguajes de backend empiezan un poco... Ir así un poquito hacia atrás. Y luego destacar algo de Ruby, que no lo hemos mencionado. Y que Ruby, aunque sigue teniendo un porcentaje muy pequeñito, pero tiene un crecimiento bastante importante en el acceso a los contenidos. O sea, que en ese sentido es... O sea, es una comunidad súper fiel. ¿Os acordáis que lo hemos comentado ya en otras ocasiones, ¿no? El tema de Ruby. Sí. Que tiene una comunidad como súper, súper, súper fiel y que aún así sigue creciendo, aunque sigue siendo minoritario, pero que no deja de crecer, ¿no? O sea, que es una muy buena plataforma para el desarrollo y ya sabéis que Ruby está íntimamente relacionado con Ruby on Rails, ¿no? Que sería su framework principal. O sea, que en ese caso es algo fundamental. Sí, perdona, Cadi. No, nada. Yo simplemente apuntar que... Lo apunto porque es una de las cuestiones que aquí también destaca mucho debajo de todos esos datos. Ahora, antes de que Andros remate todo el tema este de lenguajes de programación, por apuntar también lo que comentaba Andros del tema de los lenguajes funcionales, hay una tendencia que marca aquí mucho y es el tema del multiparadigma en los lenguajes de programación. Y como bien indican aquí, efectivamente, lo que es la programación orientada a objetos sigue creciendo, sigue muy fuerte, pero lo que sugieren, y esos datos es lo que el autor destaca, es que puede haber una integración en lo que es los lenguajes de programación con los orientados a objetos y que están funcionando muy bien. Él explica, y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, pues que explica que muchos de los lenguajes de programación orientada a objetos ya están integrando cosas de los lenguajes funcionales. Por ejemplo, él indica aquí que ya están agregando todo lo que son las funciones de alto nivel con los landas y diferentes funcionalidades de los lenguajes de programación. Pensar, por ejemplo, en JavaScript como, JavaScript es un lenguaje también a su forma funcional también, con el tema de las funciones, pero muchos lenguajes de programación están incorporando todo el tema de la programación funcional. Y eso es lo que destaca también, que tú lo sabes muy bien, Andro, es que la parte de Python siempre, bueno, también tiene su parte de programación funcional y el apartado de programación concurrente, que sí que me gustaría que lo comentaras, como que también es una gran tendencia, como que Python se ha quedado ahí, su parte débil es esa y hay lenguajes que están creciendo mucho porque la concurrencia, pero aunque es que está bien destacarlo, de todas maneras sí que me gustaría, Andro, perdona, Andro, que sí que me gustaría que comentaras así rápidamente que has comentado los lenguajes por separado, pero ellos a continuación sí que ya se meten cuando ya empiezas a juntarlo con los frameworks y con las librerías. Ese uso también es muy importante. A ver, es que este artículo no se acaba. No se acaba. Quien esté escuchando este audio, por favor, que dedique un fin de semana a leerlo con detalle. Pero haciendo un poco de resumen, primero, tocando el tema multiparadigma que estás comentando, es cierto que muchos lenguajes que han estado muy cómodos en la parte de objetos pues ahora están abriendo a otras herramientas que son funcionales, lo cual no significa que sean puramente funcionales o que sea, como digamos, que le dé más potencial al lenguaje si no es una manera de atraer a desarrolladores. De hecho, ellos dicen que ha aumentado un 14% el contenido, ojo, pero que a su vez ha aumentado un 29% el uso de objetos frente a funcional. O sea, ya sabemos que hay una decadencia de desarrolladores, al menos de un 29%. Pero quitando eso, lo que sí puedo comentar es que unos lenguajes que no tenían herramientas apropiadas para hacer programación concurrente, sí lo están incorporando, mejor o peor, como está ocurriendo con Python, donde las últimas versiones han añadido esas posibilidades que ya existían antes pero no eran tan importantes. Y ahora, sinceramente, yo porque lo he tocado en primera persona, os puedo decir que me da la sensación que no están del todo bien integradas o al menos hay muy buena voluntad pero aún queda trabajo por detrás. Estamos al final acabando con lenguajes que son... que todo, que pueden hacer de todo. Ya no tenemos... Antes tú enseguida tenías claro que este lenguaje era mejor con estas herramientas, esas características, este otro lo hacía de tal forma y ahora prácticamente bueno, pues tienes que si te pones a escravar un poquito en librerías y posibilidades con Ruby on Rails o con Ruby, con Python, con Go, con Rust, puedes prácticamente hacer ya lo mismo. Entonces, eso es bastante peculiar. Yo creo... Pero lo que siguiendo... Disculpa, Javier. Perdona, Anthony, perdona, continúa. Yo creo que el hype que vive Python en estos últimos años, podemos decirlo así, ¿verdad? Es A por el manejo de datos y B por la facilidad, la curva de aprendizaje, no la llamaría curvo porque creo que es una línea recta, ¿verdad? Es demasiado fácil de aprender y ese es el hype que tiene Python y es el hype que se traduce también a mi punto de vista en una estadística o un estudio aquí como el que hace O'Reilly y eso tiene que tomar mucho... Hay que tomarlo mucho en cuenta. Pero bueno, que por continuar con el gráfico este que te indicaba antes, el segundo gráfico del lenguaje de programación, que es lo que te decía Andros, que cuando ellos cogen y empiezan a... Porque pensemos que esto se basa mucho en búsquedas, ¿eh? Ellos también empiezan a estudiar cómo se correlacionan las búsquedas de esos lenguajes con librerías y en esa tabla, pues coméntalo tú, pero vemos que ahí, como decía Anthony, hay un hype que todavía sigue muy grande con el tema de Python, ¿no? Sí. De hecho, es lo que hace potente a Python, el juntarlo, como dicen ellos, con Ptorch, ¿no? Que sería... Eso a lo mejor vosotros me podéis comentar más. Está más orientado al tema de la computación. Lo comentamos en la parte de inteligencia artificial, lo comentamos más adelante. Sí. 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 Vale. Pues básicamente que donde está el potencial no es tanto en el lenguaje, ¿no? Como está comentando Javier, sino en la conjunción de frameworks con el lenguaje. Lo mismo, pues, como hemos comentado, ¿no? Como sería Ruby on Rails o como también está ocurriendo con TypeScript o, bueno, pues todo este tipo de conjunciones, como está ocurriendo con React, que está creciendo... Bueno, su uso es mayor que JavaScript, irónicamente, o lo que puede ser Spring, o como no de esta parte, a pesar de que estamos hablando de JavaScript, es como que se está unificando, se está quedando como el lenguaje una base, pero luego lo que importa son las herramientas que están por encima. Yo quería comentar una cosita, ¿vale? Voy un momentito, please. Vale, simplemente comentar que evidentemente el primer lenguaje aplicado frameworks evidentemente sería Python y luego el segundo lenguaje aplicado frameworks sería Java más Spring. Es decir, prácticamente dentro de este diagrama no aparece ningún otro framework que no sea Spring para el desarrollo para el desarrollo con Java. Luego, es cierto que la combinación de, pues eso, Java Spring, React, Angular, Node, sería comparable al uso global que hay de Java y, pues eso, React estaría en primera posición de los frameworks de Frontend y el segundo sería Angular, ¿vale? Sí es cierto que en el texto también menciona a Vue, pero dice que prácticamente casi como si no estuviera creciendo y luego un detalle que a mí me ha resultado bastante curioso, ¿vale? Y es, ¿dónde están las tecnologías de Microsoft en este, en este, en nuestros gráficos y en este tal? Es decir, creo que tenemos un sesgo de lo que comentaba al principio del, del episodio Javi de que es la, es la editorial de Orrilli. Entonces, os dais cuenta que no aparece, .NET no aparece por ningún lado, CESAR no aparece por ningún lado prácticamente. Es llamativo, sí. Que es, que es bastante curioso. ahí, claro, si es cierto que la parte del lenguaje sí está CESAR, pero os dais cuenta que a nivel de uso de plataforma más framework y tal no está a punto a net framework por ningún lado, ¿no? Esto me resulta bastante, bastante curioso, ¿no? Pero eso tiene, eso sabes que pasa, David, que tiene dos, dos, dos explicaciones. La primera, efectivamente, que Orrilli es la editorial abanderada del, del Open Source dentro de Silicon Valley, por así decirlo, para empezar, ¿no? Por supuesto, el propio fundador Tino Orrilli es una de esas cabezas visibles de todo el movimiento Open Source y es un tío que siempre ha hecho, ha hecho evangelio del Open Source y por otra parte también, es que también el propio autor es poco amigo de Microsoft, es que él lo dice, o sea que, es que de hecho él es un tío que tiene varios libros de Unix, es un tío muy metido también en el mundo de Open Source y tampoco muy amigo de Microsoft y por tanto, creo que mucha gente que está dentro de Orrilli Media tampoco son muy amigos de Microsoft y yo no recuerdo tampoco muchos libros quitando aquellos de directorio activo de Microsoft que sean referente dentro de Orrilli, corregirme si me equivoco, pero yo no veo mucho título de Microsoft. está lo que ha dicho Anthony, antes de que nos pusiéramos a grabar, ¿no? El bicho este alienígena que curiosamente es el único bicho raro de todas las criaturas de los libros. Aunque cuidado, sí que es verdad, perdona Anthony, pero sí que es verdad que en uno de los apartados de lo que comentan en un párrafo, sí que él reconoce que Microsoft ha hecho un grandísimo trabajo a nivel de empresa, eso sí que es verdad que lo comenta con Azure, con GitHub y todo eso, que sí que reconoce que, ostras, estos tíos han puesto por las nubes esas tecnologías. Perdona Anthony. Yo creo que la parte de Microsoft que no aparece aquí, ¿verdad? es porque ellos mismos se han creado dentro de Azure crear sus, digamos que su burbuja, su cápsula de aprendizaje. Tienen muchos tutoriales, tienen muchos videos, tienen muchos cursos, ¿verdad? Con el .NET Core 5, creo que es la versión más nueva, que es también una de las mejores que corren en Linux y todo esto. Y creo que por eso también que la gente, hablemos, estamos hablando de Rally, los precios de Rally son caros, hay que decirlo así. No es que no le estamos haciendo publicidad aquí nada, sino que son sencillamente caros, ¿verdad? Y muchos programadores que van a eso se encuentran el material necesario directamente en las páginas o en las bibliotecas de Microsoft, por decirlo así. Y creo que eso es el detalle que también influye que no aparezca mucho aquí. Y otro punto interesante, en la segunda gráfica, en la primera hablábamos, David hablaba de los lenguajes nativos como Swift, Kotlin y todo esto. Y aquí vemos que estamos en el quinto lugar del uso, ¿verdad? Pero la combinación de JavaScript, React, Angular y Node.js, ¿verdad? Se nos refuerza la teoría de que las aplicaciones híbridas están cobrando mucho más fuerza, ¿verdad? Gracias a la funcionalidad que cada día crece. Me parece bastante interesante. Sí. Y otro de los detalles que me resulta también importante, o que creo que es relevante, es el tema de que el apoyo de las bibliotecas que tienen que ver con temas de Machine Learning dan un apoyo brutal al tema de Python. Luego ya lo comentaremos más adelante, pero creo que es bastante relevante o que es importante. Lo que me resulta curioso es que TypeScript tampoco aparece por ningún lado en este tipo de cosas, aunque luego sí lo menciona en el artículo. Pero sí que me parece muy interesante que, bueno, ahora Andros lo remata, pero en lo que son las tendencias de los lenguajes de programación, ellos hacen, en primera parte, el tema de lo que yo comentaba antes de multiparadisma, de mezclar objetos con funcional, luego el tema de la programación concurrente, el tema, ahora viene lo del TypeScript de los lenguajes con tipados estáticos o dinámicos, ahí vendría el TypeScript al socorro del JavaScript y, por último, que yo creo que también es una cosa que podrías comentar, Andros, lo que es el low-code y el no-code, que también el autor aquí hace una pertenencia muy severa y es el low-code y el no-code es una tendencia total, o sea, que nadie se piense que esto es una cosa de este año que, uy, es que son cuatro empresas que hay tú como lo ves, porque aquí me parece una me parece un apartado muy interesante, oye, que este hombre no dice que eso de no-code no es para los tontitos, que eso es para, que eso es una tendencia clara del mundo de la tecnología. Yo creo que esto ya lo hemos, lo hemos vivido todos y además creo que hicimos un programa de no-code donde justamente desgranábamos cada una de estas características, o sea que la visión que deja en el artículo no es tanto estadístico, es más una opinión dentro del editorial o del autor, donde ya comenta que no perdamos de vista que todo tiende a crear herramientas que se conecten entre ellas, que se puedan acoplar como módulos y eso llegaría a servicios que dependen de otros servicios, lo cual lo estamos viendo ya con IfTT o con este tipo de servicios que te permiten conectar y eso hace que nuestra profesión como desarrolladores radique en crear esas conexiones, ya no es tanto es crear todo el software, sino coger algo ya que está ahí y crear ese pequeño vínculo, ese bajo código de conexión. Pues muy bien, yo creo que con esto para dar un poco de agilidad, si no tienes algún comentario más, podemos pasar a operaciones con Anthony, ¿os parece? Sí, un último detalle, aprender Python. Venga. Ya está, adelante. Muy bien, Ítale. Gracias por ver el video.